Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de SteamWorld Quest. Vamos a darle al capítulo número 6, ¿vale? Muchos me preguntaréis, ¿por qué no suben más cosas de Overwatch? Os lo explico, es muy sencillo. Estoy teniendo problemas, el vídeo se sube bien, ¿vale? El vídeo se renderiza bien. Lo que ocurre es que cuando estamos en un menú tranquilo, se ve bien, pero cuando entramos en una teamfight, en una pelea de equipos o contra enemigos, el vídeo no se ve con la calidad que a mí me gustaría, por lo tanto, soy muy exigente conmigo mismo y con el canal y no me gusta subir mierdas. Las aperturas de caja he podido subirla y se ven bastante calidad porque no hay movimiento de píxeles, pero estoy intentando configurar y cambiar las configuraciones para que el Overwatch se vea de manera nítida, ¿vale? Bueno, y por eso no he traído tanto Overwatch, así que vamos a darle al capítulo número 6. Vamos a vernos de tonterías. Capítulo 6. Un canario en la mina de carbón. Ya me diréis si en este vídeo a los anteriores notáis un poco también la calidad, ¿vale? Que he cambiado un poquito de calidad también en este vídeo. Ok, perdón. Vamos al lío. Let's go. ¡Hola señora! Voy a dar cartas. ¿Colin? Tiene buena pinta este. Vamos a ver. Vamos a ver. Pura estados. Tiene buena pinta. Vale. Aumenta el poder de curación de un aliado. No sé. Otro aliado es la posibilidad de que ataques sean golpes críticos. Inflige daño. Inflige daño físico. Cura al aliado de la eliminación de confusión de la versión furia. Vale. Está bien. Y esto no le tiro nada. No, vamos a intentar comprar algo, ¿vale? Para ver si... Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ya no hay tutía. Por lo tanto, vamos a mazos. Vamos a cambiar este on-in. Voy a quitar... Voy a quitar cualquito, tío. Voy a quitar un golpe heroico. Venga. Voy a meter el falso y el arreglo. Voy a poner uno de regeneración. Y voy a quitar también... Preparador. Venga, y ahora... Me falta equipar... Ah, no. Están todos equipados. Pues venga. Let's go. Ahora sí, vámonos. Ya digo, decidme si habéis notado cambios en las calidades, ¿vale? En las calidades de la imagen y tal. Wow, un dragón. Nunca había visto uno de escama y hueso. Ya sí, pero solo una escuela... Encerrada bajo fuertes medidas de seguridad. Es el mismo tipo de barba con el mismo símbolo. La dirección de la escuela de alquimia y su espíritu han sido quebrantados. Maldito trajo de polerinos de estarudos. Unos amigos alquimistas me han dado ese dragón y esta vez no voy a... No. Y esta vez no me voy a cortar un pelo. Estáis avisados. Quiero a quién es tu aliado. Cabeza de chorlito. Uf, te arrepentirás de haber dicho eso. Ya te vencimos una vez y lo volvieron a hacer. Este lo vencimos en el primer capítulo, ¿eh? Vale, peleamos también contra el dragón. Uf. Vamos a ver. Vamos a tirar gritos ya que no podemos utilizar combo. Aquí de general no se valen. Empezamos fuerte el capítulo, ¿eh? Joder. Pero bien fuerte, sí señor. Vale. Lo dicho, hay que curarse, ¿vale? Vale, no dejas tuneado. No dejas tuneado al único que puede sanar. Es increíble. Es increíble la suerte que tenemos, compadre. Da igual, venga, es el último. Oh, tío, ¿por qué? Ha cambiado el combo y ya no cura. Ah, qué malo. Ha cambiado el combo y no cura. Me paralizo, ¿por qué? Qué bueno, tío. Ah, por el ataque que le hemos tirado. Vale, vale, vale. Vale, vamos a ver. Vamos a curar este. Vamos a curar este. Vamos a utilizar reparador. Vamos a utilizar combo. Vale, me paralizo. Nos paralizamos, vale. Vale, vale. Vamos ahora mismo con el tirocutado. Podemos tirar de manera random. Cuando nos dejen tirar bien, cuando no, pues nada, atrás. Vale, tenemos all-in. Vamos a atacar fuerte al de abajo. Uf, madre mía. 300 y pico, eh, la nueva carta que hemos conseguido. Vale, genial. Se ha paralizado la dos veces. Perfecto. Perfecto. A ver, le pegamos un golpe aquí. Le damos veneno. Regeneramos. Tenemos combo. Vale, es bueno tener siempre ahí un regenerar. Creo que voy a meter en el mazo un regenerar más. Hay que darle algo a la compañera, eh. Hay que darle a la compañera. Vamos a utilizar disipar, pues por tirarlo, pero... Hay que curarla, eh. Hay que curarse sí o sí. Ahora vamos a ir descartando para ir sacando tarjetas verdes. Estoy super low. Vale, menos mal que sube el escudo de todos, pero le damos un poquito de vida a la de abajo. Hay que llevar más vidas, eh. Hay que llevar más vidas. Venga, a ver si lo matáramos ahora. Sería perfecto. No, antes... Ahora sí. Sí, perfecto, vale. Hemos matado a ese. Y ahora tenemos que ir regenerando, ¿vale? Me voy a curar a mí mismo, porque así puedo seguir curando... Ah, se paraliza en el momento justo, tío, de la cura. No sé si arriesgarme a utilizar esto, eh. Voy a quitar este. Voy a quitar este. Voy a utilizar regeneración, que no utilicemos combo, da igual. Tiene que haber uno más verde. No. Bueno, venga, va. Tiramos grito. Que baje el ataque. Y si le hemos bajado el ataque aún así. Perfecto. Vale, utilizamos rayos, a ver si lo petrificamos. Aunque la ventisca es débil, creo. Me da que es débil, por lo que le quitamos. Sé que vamos a perder un veneno, pero da igual. Utilizamos el combo. Vale, regeneramos. Así lo arreglo para mí. Voy a quitar esta, por ejemplo. Vale, no podemos. Voy a tirar all-in. Venga, da igual. Quita poco, eh. Pero lean le quita poco a este. Vale, me curo de nuevo. Y... Y bravuconería. Venga, va. Vale, hay que ir pegándole, ¿eh? Señores, hay que ir pegándole. No puedo, tío. Venga, utilizamos el escalofrío. Vale. Estamos perfectos, ¿eh? Ahora mismo. Vale, sí. Esto, esto, esto. Vale. Veneno. Milipico. Vamos a subirlo a todos bien de vida. Son todas electrificadas casi, ¿eh? Vale. He tirado eso porque los demás estaban electrificados. Entonces, era la única manera de asegurar un ataque. No sé qué turno dura. A ver si nos falla. Se han fallado las dos, tío. Se han fallado las dos. Se han fallado las dos. Perfecto. Venga, vamos a intentar curarnos. O sea, utilizo veneno de nuevo. No. Vamos a... Vamos a reventarlo ya. Vale. Y ha muerto. Vale. Perfecto. Mira, no, que estoy acostumbrado a pedalear. Venga, pues vete pedaleando, campeón. Oh, que bien. Subimos de nivel. Nivel 18. Bueno, podemos subir cacho y un nivel completo, ¿eh? ¡Vamos a esto, Venge! ¡Vamos a venir a salvarte! Y ahora, de hacerle un momento. ¡Vosotros no soy los guardias! Nos encargamos de los malhechores del vacío de todos ellos. Y tú eres... Oh, quizá me recuerde por mi instituto de ingreso al gremio. Pues creo que no. También puede ayudar a hacerle aprovisionar el gremio para el invierno. Y mi padre tiene una tienda justo... ¿Es la hija de George y Elsa Binsinger? Eh, no. ¡Ja! ¿Eres el true de la gordita y coja? Dios, le está pegando cada golpe que flipas. ¿Eres hija de alguien del gremio? Como he dicho, mis padres tienen una tienda. Ahora te forman parte de la plebe. Por eso no me acuerdo de ti. Mira, agradezco muchísimo todo esto, pero el gremio está reservado para la gente importante. Que puede ser miembro de aquellos que cumplen los requisitos. Pero si lo hemos salvado. Bueno, a ver. Los chicos del vacío se dan cuenta de que es un error. Encerrar a verdaderos héroes. Eso es. El mero hecho de pensar en nuestro plan de respuesta lo ha aterrorizado. Ah, una estrategia bien pensada. Quedaros ahí encerrados. Ayos, nos pillaron por sorpresa. De hecho, nos sorprendieron mientras íbamos... La grama en barbacoa sorpresa de Lenin. Quería saber por qué el ejército del vacío decidió llevarse a los héroes del gremio fijo. Pues no me parece tan importante saber eso. Y no me llames fijo. Está bien, gremio. Volvamos a probar. Esa grama que me ha dejado en la barbacoa ya deben de estar tostadas. Ah, que da igual que nos estén invadiendo. Que nos estén llenando de fuego. Da igual todo. La gamba tostada está buenísima. Con chocolate. Que nos den viento, ¿no? Ellos se pidan a comer gambas y a... Si ellos vuelven, nosotros también deberíamos hacerlo. Arribar los héroes del gremio hecho y derrotar a un dragón. ¿Qué más puedo hacer para impresionar a la gremio? Esa bocaza de game no es más que una gallina. La posibilidad de la escuela de este involucrado hace que un asunto sea grande. Es lo que queríamos en el primer momento. ¿Y qué? ¿Es lo que queríamos? De hecho, ¿por qué debería ser nuestro problema? Hemos hecho lo que nos propusimos. Salvar a los héroes. El pueblo está a salvo. Esto no se va a coincidir en el problema. Mucho más allá. El señor oscuro. Los alquimistas. Ya he visto que antes lo que sucede cuando se abusa de la alquimia. Si no os importa, me gustaría acompañaros a esa escuela de alquimia. ¡Vamos, equipo! Que aún quedan malos. Nos derrotaremos. Ya apunto. Ojalá que el maestro del gremio cae viendo opinión. El gremio es una estafa, tío. ¿Ya está? ¿Capítulo 6 completado? ¿Así sin más? Bueno, pues nada. No esperaba que el vídeo fuera a ser tan corto. Pero bueno. El capítulo 6 completado. Un canario en la mina de carbón. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!